¡Suscríbete! Correo Enrique, se encuentra Joaquín Montesinos en solitario Voy por aquí, voy por allá, dice Montesinos Y también en cuevas, traspase a Altamirano Perdiendo balón, recuperado por Ledema y aquí Pone sexta fondo Montesinos Atención con Joaquín, que echó a correr la pelota Se mete en el área Montesinos, el freno Inicio de partido, Orellana El cambio es profundo para Joaquín Montesinos Llega la cobertura, Mauricio Centenos Velosísimo, es rapidísimo Montesinos Ahí está Montesinos, 32 y va la carga Montesinos, siempre encaradora Ahí está Montesinos, encendió las turbinas Gringos y Álvarez Buena entrega para Montesinos Por dentro va Holgado, la pausa de Montesinos Que carga el aula, Cheldí Corellana, no llega Enrique Montesinos, Montesinos, Montesinos ¡Era buenísima! Hacia Montesinos Pañaboso Montesinos y el disparo al arco Ledesma arriba Segundo palo, hay un pivoteo Quiere holgado Montesinos Por arriba, arriba, arriba Por dentro Fabián, aquí está Torres Montesinos Le pega el arco Montesinos Y este le puede pegar Ahí está Montesinos Frontal, le va a pegar ¡Mira el derechazo! Y otra vez Montesinos Montesinos Salía la marca González Centro que va a pasado ¡Oh! Montesinos Al frente Cajáis Montesinos y el centro No podía Rodrigo Holgado Montesinos Ojo con Ragusa Aquí Intenta arrebatar esa pelota Mira Montesinos Pasó entre tres Centro de Joaquín Usando ya la mitad Del terreno Toda la potencia De Joaquín Montesinos Quintada Siempre Montesinos Montesinos Y al centro ¡Oh! Montesinos Sigue Joaquín Centro Exigido a Montesinos Vida el disparo ¡Lazo! ¡Gol!